Como dicen se sufre pa' merecer Y hoy lo que tengo me lo merezco, demoró mucho, fue el sufrimiento, le batallé A como pude salir adelante de muy chaval, lo faltó mi madre, destino cruel Haciendo ladrillos yo me la rifé, ahí empezaban los sueños grandes Después mucho el tiempo no me avance y le brinqué Después calarle con el agave, ahí mi vida cambió bastante, me aliviané Y ahora tengo lo que tengo y al negocio yo lo invierto Me va muy bien, porque el agave supe mover, busqué y encontré Si ahora tengo o no tengo, yo soy gente y soy derecho Han de saber que los pies en la tierra tendré, soy hombre de ley Y puro Padela, el de mi compa Sergio Y en la secuencia dijo aquel Para mi familia yo siempre estaré Para mis hijos que nada falte, son tres varones, orgullo grande Lo saben bien, y los princesas que van pa' grande Si un gran recuerdo dejó mi padre, que se nos fue Soy enamorado, ¿qué le voy a hacer? Y con mi gente que es de confianza, seguido me ven jalar la banda Pa' desestrés, o para una gestita privada Es la secuencia que nunca falta, pasarla bien Si ahora tengo o no tengo, yo soy gente, soy derecho Han de saber que los pies en la tierra tendré, soy hombre de ley Pa' la gente, yo soy Sergio Amigos, me dice Bebo, te andamos bien Milloncitos y todo está al cien Es lo que hay que hacer